Me llamo Silencio Rodríguez, tengo 78 años y soy artista. Me llamo Edoa, tengo 70 años y soy artista. Me llamo Mari, tengo 38 años y soy artista. Los seres extraños se colaron en la coruñesa Moretart. Sus esculturas y pinturas próximas al hiperrealismo participan de las teorías de la evolución. De esta manera, objetos, seres y animales son visionados con rasgos evolutivos. El artista es Daniel Sueiras, un joven creador que va a dar mucho que hablar. Aquí van los datos de su biografía. Daniel Sueiras, pintor y escultor alicantino asentado en Cádiz, acabó sus estudios preuniversitarios en Estados Unidos. Se formó en la Escuela Taller Will Wilson en Baltimore y allí empezó a pintar. A su regreso a España ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde se inició también en la escultura. Su obra se ha expuesto a título individual y colectivo en Madrid, Murcia, Sevilla, Barcelona y Costa Rica. En Estados Unidos realizó tres exposiciones y en Ámsterdam debutó junto a una selección de pintores gaditanos. Una de las galerías que lo representa, Marita Segovia, lo presentó en Art Madrid. También estuvo representado en Espacio Atlántico con la Galería Coruñesa con la que trabaja, Moret Art. Premiado en varias ocasiones, aún sin acabar su carrera, ya había ganado la primera Bienal de Jóvenes Realistas de la Galería Murciana Clave, con la que celebraría después varias individuales. Posee la mención de honor del Certamen de Pintura Antonio López y obtuvo el primer premio del VI Certamen Nacional de Pintura Universidad de Sevilla, además de ser becado por la Diputación de Cádiz. En toda su producción reflexiona sobre los usos actuales de los hombres y cómo podrían condicionar su futuro. Le interesa el ser humano y su evolución, de ahí que Selección Natural, su muestra en Moret Art, nos sumerja en un universo de futuro ficticio. Bienvenido a Espacio de Arte. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y gracias por haber acudido, porque ahora viene de Coruña, pero rápidamente ya te vas para Cádiz, que vives allí. Exactamente, ya mañana saldría. Daniel está muy interesado en la teoría de la evolución de las especies de Darwin. De hecho, ya el propio título de la exposición, Selección Natural, alude a ello. ¿Qué te ha interesado de su teoría? Bueno, en principio todo. Hace ya muchos años que vengo un poco influenciado por el trabajo de Darwin, en el sentido de que siempre he trabajado, aunque en otras series, temas de carácter existencialista, siempre abordando temas relacionados con el hombre, con cómo el hombre convive o se desarrolla en el medio. Y entonces, a este respecto, los trabajos de Darwin son importantísimos. En concreto, yo lo uso un poco, también un poco como una excusa para hablar del ser humano. Es decir, Darwin, sobre todo, lo que vino a decir es que las especies evolucionan por su mejor adaptación al medio. Y entonces, a mí siempre me ha sorprendido que el ser humano quizá sea una especie que quizá esté hasta, se podría decir, sobreadaptada y pretende que sea el medio el que se adapte a sí mismo. Entonces, un poco lo uso como una ironía, el término Selección Natural, porque muchas de las cosas que las que trabajo, que pinto, las esculturas, lo que muestran son especies que se han adaptado, pero para una mejor, para satisfacer, digamos, la necesidad del ser humano, más que para ellas mismas. Entonces, un poco va por ahí. Ya, para su mayor comodidad, ¿no? Porque ahí vemos, por ejemplo, pues esa naranja que está muy minuciosamente realizada, pero esa naranja que incorpora un tapón, sencillamente, pues para beber mejor. Exactamente, como si ya del árbol directamente la pudiese desenroscar y beberla. O, bueno, curiosas imágenes como esa sandía que dentro ya lleva, pues el queso gruller. Exactamente. Dos en uno. Bueno, también en la galería podemos ver un curioso gabinete de curiosidades. Entonces, esas estancias privadas que hicieron las delicias, tanto del renacimiento tardío como del barroco, ¿qué te interesó de aquello? Bueno, precisamente siempre me han parecido interesantísimos ese tipo de estanterías, de vitrinas, de sitios donde, digamos, se muestran rarezas, objetos rarísimos, objetos de descubrimientos, de viajes, hallazgos, fósiles. Entonces, bueno, quise incorporarlo un poco a la serie en la que vengo trabajando porque me pareció muy interesante, yo muestro, bueno, como ya venía hablando del tema de esas especies evolucionadas, pero me pareció interesante darle un punto de vista incluso dentro de la paleontología. Es decir, me propuse decir, bueno, no solo voy a hacer una cabeza de un hombre pájaro, sino que voy a mostrarlo como si hubiera sido un hallazgo. Entonces, he hecho el resto fósil, el cráneo de cómo hubiera sido esa cabeza, incluso he hecho como un dibujo de campo de cómo hubiera sido, digamos, esa cabeza en la realidad y luego incluso la escultura. Lo mismo ocurre con estos fósiles que muestro. Por ejemplo, hay un fósil que muestro que es de una rana que las patas... De alambre. Tiene un muelle, tiene muelles. Entonces, lo que he hecho es, primero, obviamente me lo he inventado yo, no es un fósil real, ni mucho menos, y entonces a partir de ahí saco una reproducción de cómo sería la pata física y luego, pues, incluso unos dibujos de cómo hubiera sido o podría ser esa rana. Entonces, quería jugar un poquito con eso. Sí, bueno, juega absolutamente con todo, porque los limones también, a un limón también le incorporas alas, por ejemplo. El resultado es, pero, de mucha imaginación. Y aquí, que tenemos, por ejemplo, este plátano que tienen en pantalla, que tiene la marca de Tetravit, para que podamos más fácilmente abrirlo. Exactamente. Pero vemos influencias del surrealismo, incluso del pop. Pero en la vitrina, sin embargo, parece que te vades a Sumeria y a Egipto. ¿Qué se te pierde por allí? Bueno, sobre todo las influencias que sí tengo bastantes del arte egipcio, del arte sumerio, son sobre todo en cuanto a composición. A mí siempre me ha interesado muchísimo o he pensado que es fundamental el tema compositivo. Entonces, lo que me atrae, digamos, del arte de estas civilizaciones es cómo planteaban, sobre todo, la escultura. Es una escultura frontal o perfiles muy rígidos, muy herática. La mirada siempre, digamos, de los personajes, pues siempre, de algún modo conecta con el espectador, no es una mirada perdida o, sobre todo, no representa una acción. A mí me parece mucho más psicológico, mucho más interesante, por ejemplo, la escultura sumeria, que son muchas veces figuras pequeñas, completamente hieráticas, los ojos pintados, incluso mirando fijamente, que una, por ejemplo, escultura de la Grecia clásica, que es estupenda, que está perfectamente hecha, pero que ya representa una acción. Entonces, ya, en mi entender, tiene poca psicología. De psicología, ahora aquí en pantalla estamos viendo mucha. En toda esta serie de personajes, ¿qué haces dormidos, con los ojos cerrados? Y en una fase muy puntual del sueño, en la fase REM, que tú explicas mejor. Bueno, esto es una serie anterior a la serie en la que trabajo ahora, es una serie que se llamaba REM, la llamé por este motivo, porque el REM es el rapid eye movement, el movimiento rápido de ojo, que es una fase del sueño, en la que, digamos, el ojo empieza a moverse, es la fase donde se produce más ensoñación. Entonces, en ese momento, realmente, pues igual si estamos soñando, que estamos subiendo una escalera y estamos girando, igual que cuando estamos despiertos, nuestros ojos van mirando hacia dónde vamos, en el sueño ocurre exactamente igual, el ojo se mueve. Lo que pasa es que normalmente está cerrado, pero por el párpado se puede ver. Entonces, en la parte, pues, del sueño, digamos, en la que, bueno, en la que estamos más profundamente... Sumergidas. Exactamente, porque de hecho esta serie lleva dos títulos, los cuadros se llaman REM, pero la serie se llama Inmersiones. Entonces, yo jugaba mucho con, precisamente con eso, con el estar sumergido en el sueño, y aparte, en muchos de esos cuadros, las personas aparecían sumergidas en agua, en habitaciones, que estaban dormidos y a medio, y digamos, cubiertas por agua, digamos, a media altura. Ahí, las imágenes son muy oníricas, muy surrealistas. Sí, tiene cierto carácter surrealista, como diferencia con el surrealismo, porque muchas veces me han comentado, tú, esto es como surrealista y tal. Yo intento siempre que lo, digamos, pintar, que lo que pinto sea lo que se ve, y que luego lo que cada cual pueda pensar, lo pueda pensar, ¿no? Pero en principio que nos identifiquemos rápido. Sí, exactamente. El surrealismo ocurre muchas veces que uno no sabe bien lo que ve, si es sueño, si es realidad, si eso que se ve, eso es otra cosa. Entonces, en ese sentido, sí me siento un poco diferente, porque yo, de hecho, me gusta ser bastante rotundo en cuanto a presentación y en cuanto a composición, incluso a colores. Quiero que no desorientar al que mira, sino que casi el cuadro sea el que te mire a ti. Sí, rotundo y provocador. Ahora estoy pensando en esas cabezas a mitad de camino entre animales y humanas, esas cabezas, esos rostros humanos, pero con cuernos de rinocerontes o colmillos de elefantes u otros animales. Sí, sí, esas son unas piezas bastante provocadoras y bastante, digamos, directas en cuanto a mensaje. De hecho, el título que llevan es Cabezas de bestias para una taberna de la luna. Tiene mucho que ver también un poco con el tema de Darwin, de la selección natural. Yo, a partir de, por ejemplo, de selección natural, me planteo por qué un poco el ser humano se comporta como se comporta, por qué un poco nos sentimos tan diferentes al resto de especies, nos sentimos tan superiores. Cuando tú opinas, perdona, solamente un momentito, Daniel, cuando tú opinas que no es así. En absoluto, yo creo que somos una especie más, que nos hemos adaptado muy bien al medio, pero también se han adaptado muy bien las hormigas, se han adaptado muy bien muchísimos insectos, animales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa obra, lo que, digamos, la de las cabezas, pues es un poco imaginando que, por ejemplo, que viniesen unos alienígenas y nos cazaran. Y entonces, posiblemente, por eso lo llamo para una taberna de la luna, ¿no? Que es un poco lo que hacemos muchas veces las tabernas, pues las cabezas de los toros, de los ciervos, de... Entonces, posiblemente harían exactamente lo mismo, o podrían hacer lo mismo, ¿no? Es decir, mira, he viajado a este planeta y mira lo que me he encontrado. Aquí está la cabeza de esta bestia. Cuando sabes bestias, seríamos nosotros. Y es un poco para dar un poco de juego y replantear un poco eso. Nosotros hacemos exactamente lo mismo con otras especies que, en principio, creo que son iguales que nosotros. Vamos, como especies vivas, quiero decir. Has hablado de un título un poco extraterrestre. En otras ocasiones, los títulos son claramente cogidos de latinismos. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, como muchas veces invento especies, digamos, pues las invento, por ejemplo, un cráneo, un rostro humano, pues igual tiene colmillos de jabalí o tiene pico de pájaro. Entonces, lo que hago para darle cierto carácter un poco antropológico, digamos, o de verosimilitud, pues lo que hago es que busco el nombre científico, el nombre en latín de esa especie. Y normalmente lo que hago es que conjugo, es decir, nosotros somos homo sapiens sapiens, un jabalí pertenece a sus escrofas, por ejemplo, entonces, pues yo digo homo escrofas. Digamos, es un híbrido entre nosotros y un jabalí, por ejemplo. Y ahora que aparece en imágenes, ¿cómo se convierte a unos amigos en epiblas? Bueno, eso realmente no pertenece a ninguna serie, eso es un retrato que le hice un amigo y que se parecía mucho, digamos, al personaje, entonces, pues le hice esa broma, digamos. También hemos visto a desfilar por tu serie de retratos, nos pareció ver a Fidel Castro que no era. No es, no es, no es. De hecho, también tengo varios retratos de este hombre, que es José Blasquez, e incluso hay uno que también parece Bin Laden, incluso. Sí, pero el que sí que está es Bush, y ahí sí que hay mucha ironía y crítica. Ah, sí, sí, cierto, sí. Bush está. Sí. Bush está. Bueno, era un retrato que hice para una exposición en Jerez, creo que fue, y, bueno, era todo, había surgido todo esto anterior, bueno, cuando estaba ocurriendo la guerra de Irak y tal, y entonces, pues, no sé, quise posicionarme, digamos, y hice ese cuadro, que creo que se llama Relación Libertad Duradera. Sí, Daniel, si te parece, hacemos un breve inciso, porque se ha acercado a esta plató Leticia Castro Mil, de la coruñesa Moretart, y vamos a escuchar la semblanza que hace sobre tu obra. Es un placer para mí poder presentar hoy a Daniel Sueiras para Espacio de Arte. Daniel Sueiras es un joven alicantino residente en el Puerto de Santa María, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Más tarde se especializaría con el maestro Antonio López y en Estados Unidos con el afamado Will Wilson. Su trayectoria expositiva se consolida en muy poquito tiempo, tanto a nivel nacional como internacional. El proyecto que presentamos hoy aquí en Espacio de Arte y en nuestro espacio, Moretart, lleva por título Selección Natural. Selección Natural es la reflexión que hace Daniel Sueiras acerca de la evolución de las especies, de su propia evolución de las especies, haciendo también un guiño a Charles Darwin. Es una exposición fantástica, muy estudiada, una exposición muy trabajada, al mismo tiempo que el más simpático de los sentidos del humor. Hemos creado en Moretart una habitación de las maravillas, un nuevo cuarto de las maravillas, donde podremos encontrar en este cuarto de las maravillas una galería de retratos dignos de autores del Renacimiento, pero donde los protagonistas son un tanto peculiares. También, este cuarto de las maravillas, alberga un estudiolo o gabinete de curiosidades, donde están representados el reino animal, vegetal, etc. Las esculturas realizadas en este estudiolo son casi todas ellas hechas de yeso dental policramado y realmente hay ocasiones en las que cuesta diferenciar la obra de su alter ego real. Pero bueno, no les quiero contar mucho más, no me quiero esplayar mucho más, sino que les quiero invitar a que nos visiten a La Coruña, a Moretartespacia, en la calle Olmos, hasta el próximo 3 de diciembre. Muchísimas gracias a Leticia. Nos ha contado, decían, no nos quiere contar mucho más, a pesar de lo que nos ha contado, que nos ha contado mucho, ¿qué te ha parecido? Estupendo, estupendo, la verdad es que es estupendo que hablen también de mi trabajo y trabajar con ellos también. Seguramente que al público le interesa saber por qué un artista de ahí, de tan abajo del país, expone con Moretart. Bueno, por circunstancias, se interesaron en mi trabajo, la verdad es que a mí también me interesaba muchísimo trabajar con ellos. Yo sí es cierto que, aunque vivo y me siento de Cádiz, sí es verdad que mi familia, por parte de padres, son todos de Coruña. Bueno, mi padre nació en Pontevedra, pero mis abuelos eran de Valdoviño y Somozas, y bueno, mi padre siempre vivió allí y aunque vivo en Cádiz, tampoco mi familia, por parte de mi madre, son de Uruguay incluso. Yo nací en Alicante y me siento de Cádiz, con lo cual es algo bastante extraño. Y has pasado largas instancias en Estados Unidos. Sí. De hecho, allí empezaste a pintar. Sí, sí, así es. Bueno, yo ya cuando fui, yo fui con 16 años, 16 y algo, volví con 18 años, bueno, cerca de 19, y hombre, algo había dibujado, pero si es verdad que no, sin mayor pretensión. Entonces, es verdad que cuando llego allí, pues tengo la suerte de, yo estaba allí, digamos, en el instituto, de conocer una profesora que sabía muchísimo de arte, que le gustaba muchísimo y pensó que, bueno, pues que se me podía dar bien, que pensaba que tenía, bueno, pues posibilidades o que podía disfrutar con ello. y eso se juntó también y eso se juntó también con que, digamos, digamos, allí lo que yo encontré en Estados Unidos no me gustó demasiado, no estaba demasiado cómodo, el tiempo allí era bastante duro, viví algún invierno de muchísima nieve, de estar mucho en casa y entonces, pues como tenía mucho tiempo, pues me dio por pintar, por dibujar, esta mujer me animó mucho, me enseñó muchísimo y entonces vi que era algo que tenía muchas posibilidades. Y bueno, no todo el mundo entra al taller de Antonio López. Bueno, en realidad no es tanto así, no es tanto así. Yo participé en unos cursos que daba Antonio López en Jerez y entonces estuve allí y muy bien. Bueno, muy bien, muy bien, que tienes en tu poder un montón de premios, muy merecidos porque estamos ante un trabajo muy imaginativo, muy fabuloso, pero muy, muy minucioso, realmente minucioso. Seguimos con tu trabajo que hay mucho que hablar. De acuerdo. Has retratado a personajes ilustres, pero yo creo que ironizando con este modelo tan manido en el Renacimiento y en el Barroco, porque muchas veces en esos retratos pues los que posan no precisamente son personajes ilustres, sino que posan sardinas y algún mono vestido todo de gentleman. Exactamente, sí, pues es un poco por hacer un poco el juego, por sacar las cosas de contexto, porque creo que un poco por lo que veníamos hablando antes también de un poco de mi visión, un poco del ser humano en el medio, creo que vivimos un poco de conceptos y entonces sabemos lo que es importante, lo que no es importante, lo que está bien, lo que está mal, entonces, por ejemplo, a mí me interesaba mucho eso, tenemos los conceptos del típico retrato barroco con un marco muy recargado, dorado, exactamente, tiene que ser pues de, tiene que ponerlo que tuvo un abuelo que fue tal o que viene del barroco, un personaje ilustre, entonces, pues, para reírme también un poco de eso, pues he hecho cuadros pues donde lo que aparecen son primates, son chimpancés, bonobos, una sardina, un ratón, que por ejemplo un ratón cualquier persona lo considera lo más mundano, digamos, incluso, me ha gustado mucho que ha habido gente de algún retrato, que de hecho, por ejemplo, uno está ahora en la exposición que se inaugura hoy en Moretar, es un ratón a mucho tamaño, también con un marco bastante recargado y alguna persona que lo ha visto me ha dicho que le han ganado hasta de abrazar al ratón, entonces me gusta eso, es muy tierno, me gusta eso porque tú a ser ratón posiblemente si lo ves ahí que pasa de un lado no lo quieres abrazar ni mucho menos, entonces un poco jugar con eso, casi parece de peluche, un peluche, es muy tierna y ese caballo fusia, pienso que está en gran formato, parece que te mira, te sientes como intimidada, pero al mismo tiempo ese es de corte más, bueno, más suave, más alegre, más alegre, no todas las piezas intimidan tanto como esas cabezas, no, no, en absoluto, de hecho, un poco desde hace unos años ya los trabajos que vengo haciendo son bastante más digamos suaves, yo empecé con series donde casi siempre aparecía la figura humana en espacios muy vacíos, muy grises y eran bastante inquietantes, bastante inquietantes, pero también porque quería que fueran así y ahora quizá con el colorido, el colorido que has vuelto a ganar en color y después hay obras que son preciosas como por ejemplo ese árbol que ya produce los lápices ya hechos, pues como hablas mucho de los avances en genética, ¿te imaginas el futuro así? Hombre, yo soy bastante pesimista, yo el futuro me lo imagino bastante mal y sobre todo con esa concepción que tienes del ser humano, me lo imagino bastante mal porque incluso aquí pones en muchas de tus piezas realmente hay errores genéticos puede haber errores genéticos en muchas piezas pues por ejemplo no sé si es bueno puede ser rasgo evolutivo pero también puede ser el hombre que nazca con esa cabeza de pájaro puede ser porque se han combinado más una mutación lo que vendría a ser sí de hecho incluso en selección natural por ejemplo ya se plantea que muchas veces la evolución no surge necesariamente digamos pues porque esa mejor evolución al medio pues va poco a poco pues haciendo que un pájaro cada vez tenga el pico más largo cualquier cosa puede ser una mutación que de repente pues a alguien le surja por ejemplo también en la estantería aparece una mano con dos pulgares que a alguien por mutación le surjan dos pulgares y resulte pues que que le va mejor y entonces pues quizá haya yo que sé cualquier catástrofe y al final el que quede sea él y pocos más con dos pulgares entonces la especie pues empezará posiblemente a tener dos pulgares nos llama la atención que te centras fundamentalmente en objetos y en animales podrías tratar también el paisaje podría podría claro que sí lo que ocurre es que no en principio no me atrae demasiado de hecho yo por ejemplo que muchas veces me comentan ¿no? o el tema de mis acabados o yo no por ejemplo el realismo para mí no es una no es una finalidad en absoluto ¿no? es un es un medio para transmitir lo que quiero transmitir o representarlo es decir si yo por ejemplo pintarse de otra manera con más soltura por ejemplo algo así que realmente me gusta posiblemente el mensaje que quiero transmitir se perdería un poco porque si yo quiero que se vea pues una cabeza pues que es muy real pero quiero que lo que transmita es que realmente ese hombre es un jabalí si no está muy detallado posiblemente no lo transmita igual que tú digas ¡uh! pero es que parece de verdad y realmente es un jabalí es un hombre jabalí en el paisaje sin embargo hoy por hoy no encuentro nada que hacerle digamos creo que el paisaje es precioso entonces normalmente el paisaje es precioso y paisaje que no lo son pero en el caso de por ejemplo el paisaje si me gusta me gusta mirarlo o hacerle una foto pero en principio no me atrae pintarlo digamos quien sabe bueno pues Daniel nos queda muy muy poquito tiempo dices que tu obra pues se entienda a eso contribuye mucho la propia galería porque ha creado es que ha creado un taller para adultos y también para niños para que comprendan y practiquen y hagan sus pinitos con la teoría de la evolución que eso está muy bien está estupendo me parece una idea pues que tenga mucha aceptación tu trabajo que cale bien como caló por allí en otras latitudes por América y demás muchísimas gracias por haber estado con nosotros pues nada muchísimas gracias a ti un trabajo de escultura y pintura que participa de la teoría de la evolución darwineana se imaginan unas plantas que den lápices ya hechos o se imaginan una oveja que tenga grabada ya su propia lana es decir una oveja que salga ya así o una naranja que no tengamos que abrirla porque ya lleva incorporado un tetrabric para que podamos beberla pues eso y mucho más es lo que hace Daniel Sueiras con todo su trabajo tanto pictórico como escultórico no se pierdan esta fabulosa e impresionante exposición que como dice la galerista Nuria Blanco dará muchísimo que hablar Moreta Art nosotros seguimos aquí como siempre hablando de arte la próxima semana y mientras ya saben que pueden seguir en www.elcorreogallego.es me llamo Malo tengo 30 años soy artista soy Valeria tengo 5 años y soy artista me llamo María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista me llamo María Ángeles Cartera y soy artista me llamo María Ángeles Cartera